Buenos días, estamos con Gloria Auquendo, que viene a la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar con Andrea Quindío Adentrera, mi nombre es Juan Manuel. En la cámara, en Buenavista Quindío. Vamos a dejar que estemos bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y bueno, usted va a correr a la velocidad que vaya mi compañero. Él la va a ayudar. ¿Listo? Bueno. Importante, Gloria, no sentarse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya viene la nube. Ya viene al fondo. Es el Barcelona, que usted es el padrón Barcelona para tirar. Los chiquititos estadounidenses los de la gente. ¿Verdad? A la izquierda tenemos un tarama de aguacate Ahí vieron senza lancar Tengo que tirar la zona Tengo que tirar la zona Tengo que tirar la zona Completamente desordenada de corredores Tira hacia el Rodel, esa T�로 desordenada La zona, las 거는 2, 3, 2, 1 oh no, no se lo piensa con nada 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 que viene un poquito mas bajito que nosotros pero como le digo al comodoro va a caer por el lado miren lo que hace derecho ah viene por muy buena altura entonces se va a meter su lado Vamos a ver como se va ¿Viste que si? Este regalo es un poco de huevo Jajajaja Cuando las lunas son caminadas es el fin normal Pero lo que les ha adquirido es el costante Vamos a ver ¿Dónde se avestan los aeros? De una cara fuera ¿Cristalina la vista? No, mira aquí abajo ¿Ya no le da nada? Es que estamos bajitos Si estábamos más altos ahí sí le ha dado algo Mira la cantidad de toros que están ahí en el cotrero Sí Son toros todos ¿Usted se imagina? Que merece Trataremos de no hacerlo Jajajaja ¿Ustedes llevan harto tiempo? Yo llevo 26 años Yo llevo ya 23 Ustedes sí, llevamos ya un tiempo Jajajaja ¿Puede que la caja no pudiste más adelante? ¿Ustedes te lo levantan? Ah ya Ya lo llevamos a levantar los pies como le dije Listo Listo Dale sulle, la gloria leuchó Sí Te viro lambaste Listo Gracias.